Hola y bienvenidos fans del VGames, hoy de todos estamos aquí en el último caso de Benedict Fox Continuando donde lo dejamos, he visto ya por donde es, de hecho fue un error mío Vale, porque creo que ya vine por aquí pero no, ah, pero no me, no hice lo que había que hacer Me he dado ahí, en serio Entonces, lo vamos a hacer ahora Que es viniendo por aquí Y aquí tenemos exacto otra oscuridad Esta creo que no la hice, ves, esta oscuridad de aquí creo que no la he hecho Entonces, era por aquí pero esto como no salía en amarillo no lo vi Hay por aquí un camino Está cerrado Vale, hay otra manera de, uh, vale No descarto palmarla, eh Vamos a recargar linterna Aquí no, no hemos encontrado nada, no hay nada aquí Qué mal Quiero creer que hay algo No es por aquí, eh La línea no es mandada por el otro lado Pero estoy explorando Pero estoy explorando Me sorprende que no haya nada En plan que no haya... Que no hayamos encontrado nada en la zona oscura Nada... Ningún objeto Ni nada para recuperar Ni esto Esto va a subir a otro sitio Ya hemos visitado, ¿verdad? Ah Pues no Es como una bajada Creo que debería seguir la... Donde me manda la historia, eh Hostia, rifle de los búhos Un rifle largo con mira Siempre he visto asimilar un rifle de caza corriente Que utiliza un falco tirado Sin embargo, al examinarse de cerca Está claro que está mucho más que eso Una obra esquisita que demuestra maestría Tanto la fabricación de armas Como los encantamientos Con vidas maravillas de la tecnología moderna Y el conocimiento de su natural antiguo Y ambos bailan en la sintonía Danza a la muerte Vale, antes de ir por ahí Vamos a volver De hecho, realmente Porque... Ah, pero tengo... Tengo tinta Bueno, pero la tinta no la hemos conseguido aquí La tinta no la hemos conseguido abajo Entonces... Ay, pero podría haberla dejado en el portal Sus gilipollas Bueno, no pasa nada Vamos a ir a la oscuridad Y vamos a seguir la línea Exactamente para pillar el... Este del ritual Y ya... Seguir a partir de ahí Hay que seguir exactamente esta línea Es que había otra en el otro sitio, ¿verdad? La línea esta... Había dos líneas De estas de oscuridad Vale, por aquí Por aquí Y ahora la oscuridad Y ahora seguimos exactamente la línea por donde vaya Que se ve, ¿eh? O sea, al final se ve Ahí está el libro Esto es lo que vi en... No hay nada ahí Libro de dos idiomas No hay nada aquí Solo es esto Un antiguo libro de cuero Que contiene la clave Patrocito todos los idiomas Tanto lo que sigue utilizando Como es que se han desvanecido en la historia No, otra vez Un boss de correr Dios, que no le gusta a nadie esto Lo te dirás derrotado a no sé qué A lo menos aquí no te viene mierda ¡Joder! Desde el principio Jodas, ¿eh? Joder Que terrible Ah, vale No se puede Nadie lo mata Tiene sentido Y todo Vale Vale Esta Ah, esa es jodida, tío Esa es jodida Porque ahí tienes que pegar un salto Que no Más o menos El mapa No es muy No castiga mucho Castiga algunas veces Con cosas como esta Vale Vale No me jodas Ah, vale Pero bueno Oh, el inquisidor Oh, el inquisidor Oh Oh Hostia, ¿dónde estoy? ¿Puedes hablar conmigo, por favor? ¿Puedes hablar conmigo? ¡Puedes hablar conmigo! ¡Puedes hablar conmigo! He perdido He perdido mis poderes Y el cuchillo y todo No tengo nada Ya bueno, pero aquí hay un hijo de puta Me va a comer Estoy para arriba No hay nada A la valloneta ¿Por qué tomaste el libro de mí? El contenido de este libro Y el ritual que has tomado Es de gran importancia De la orden Podría haberle dado a ti después de haber terminado Algunas cosas no pueden esperar Claro Pues menudo hijo de puta Quiero decir O sea, no es que sea malo Es que es impaciente Algunas cosas no pueden esperar Pues anda que has sido tú Hasta aquí Como ha entrado Tiene poderes también Para entrar en la mente Ay, no tengo esto Estará por ahí Hop Típico Metroid Cuando te quitan todos los poderes Me he equivocado a ver A, I, X, A, 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 Y Estoy detrás de la puerta Con ella Los siete eventos Ah, sí Ah, bueno ¿Pero qué haces? Me he vuelto aquí Me he vuelto aquí Oh, volvemos atrás en el tiempo Oh, volvemos atrás en el tiempo Me he conocido Y me atacaste Y me atacaste ¿Qué? ¿Por qué haría eso? No, no, no No Para despertar a mi compañero Creo que Para romperse De esta lucha ¿Lucha? Interesante ¿Ves el... Capel hacia el oeste ¿A la cima? Sí ¿Quieres matarme de nuevo? Voy a estar ahí Pero esta vez Voy a estar listo Lo entiendo ¿Qué raro? Ah, no tengo la pistola ¿Cómo he conseguido el agarre? El agarre no era una parte De mi compañero O sea, el agarre era una manifestación De mi compañero ¿Cómo tengo el agarre? No Hay algo de vida Toma Ah, vale, estamos aquí otra vez Tendría que... Ah, tendría que haberle pegado Verdad Vaya, pues Vamos a ir por ahí ¿Por qué la orden necesita el ritual? Benedict, estoy feliz que estás bien Podemos hablar en el... El capítulo hacia el oeste, en la cima Claro, ahora responde la pregunta Vamos a hablar frente a... No me muevo hasta que responda la pregunta La orden no necesita el ritual ¿Qué? No, no puedo pasar aquí No, no, no puedo pasar aquí Your father's work proved to be invaluable That sounds a bit too crazy Even for me And I have a demon in my head Well then Maybe just like me You are a man of little faith Come to the chapel, Benedict We still need to get out Right Ya estamos Bueno, me faltan aún cosas Pero en principio Está casi todo Ah, coño Pero aquí no hay camino Ah, no, sí Bueno, lo hay por arriba Pero es que no me deja subir No Aquí hay como... Algo Sí, no No sé qué es esto Pero aquí no sale Pues no, habrá que dar la vuelta Ah, bueno Por ahí Con la remetida Supongo que es más rápido Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Um, ah Hum, hum, hum Hum, hum Um, ah Um, ah Um, ah Um, ah ¿Le puedo pegar un tiro nada más verle? Sí, ¿verdad? Supongo que es la idea ¿Cómo lo hago? Ya no puedo pillar nada más, ¿no? Ahora ya es un malterráel Me parece que es obligatorio No lo entiendo, es porque me mata ¿Qué motivo tiene? Coño, no tengo... No tengo el libro ni nada No entiendo que no tengo el libro ni nada Dispositivo A lo mejor el libro sí Pero no el cacharro Coño A veces lo del doble salto, el hecho de que tenga que haber una superficie cerca Joder, un montón Ah, vale, sí que está el diario, sí ¿Qué hay que hacer? ¿Todas? Porque pereza, ¿no? Ah, espera un momento Esto es... Esto es... Vale, es un múltiplo... Es una multiplicación Esto es... Treinta y... Treinta y... Treinta y cinco ¿No? Treinta y... No, sí Treinta y cinco Ciento cuarenta Ciento cuarenta Dos cuarenta y cinco Ah, vale, es la suma Treinta y cinco Más setenta Ciento cinco Ciento cuarenta Más lo que sea O cientos diez Dos cuarenta y cinco Más dos ochenta Un, dos Un, dos, tres, cuatro, cinco ¿No? Me he equivocado Cuatro, dos y cuatro Dos y cuatro, doce O sea, cinco Cinco, dos, cinco Así que debería ser, ¿no? A ver Ah, vale, pero no Pero no es así No, así Cinco Dos, cinco Está bien Treinta y cinco Más setenta Ciento cinco Ciento cuarenta Más Ese qué número es Ese es el Ese es el Ciento Setenta y Cinco Ah, no Ciento Ciento cuarenta Setenta por dos Ciento cuarenta por No Setenta más setenta Ciento cuarenta más setenta Dos ciento diez Más setenta Tiento ochenta Treinta y cinco Más setenta Ciento cinco Más setenta Ciento cinco Más setenta Son Ciento Setenta y cinco Dos cuarenta y cinco Más setenta Son Tres El tres es Uno, dos, tres Dos cuarenta y cinco Más setenta Son Tres Uno, cinco Madre Madre La Hermoso Complicado, eh Vale, complicado Había Un poco De Intringuis Te lo Compro A la Quinterna Joder Qué horror De Sitios Estos Carta del Tarot La Emperatriz Ni siquiera Se ve Jaja Tres 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 hostia ay que mal no hay nada aquí ¿habrá algo ahí abajo? solo muerte imaginable la verdad ahora vamos a pillarle por la espalda esa es la gracia coño joder si eso parece ahora que ya se haga la empeatriz podemos hacer algo más no me faltan conseguir cosas que coño había que matarle ya ahora si que es muerte no se me ocurren más caminos la verdad ahora ya es pelea vamos a hacer ir hasta allá todas las putas veces hay un camino por ahí ah podemos cruzar la oscuridad eso es importante pero lo que no entiendes es que nuestros objetivos no conflican no me importa no me importa donde se trata continúe déjame traducir el ritual primero una vez que tengo mis respuestas voy a ir voy a dejar el ritual traducido en la casa que pesado que pesado que le mola eh la capilla del este esto nos saca esto nos saca lo he cerrado aquí tenemos el agarre ahora podemos cogerle a él o algo supongo que es lo que hay que hacer cogerle a él o a la piedra y aquí por atrás coño 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 saltito a veces puede ahora no hacerme one shots este señor estaría bien no me voy a ir de un golpe la verdad fue una pelea decente entre comillas ahí no está ah vale esto solo nos lleva ahí ah no me lleva donde quiera y donde estamos capilla fíjate fíjate eso es una puerta eso es una puerta del tarot Vale, hemos salido Vale, aquí es donde hemos salido Después podemos ir al vestíbulo A darle el libro Y con eso pues otra cosa hecha Me ha traducido pick up como recoger Benedict, he experienced something odd I just woke up from the longest journey to the limbo I've ever made It feels like a distant dream now And yet the memories are still so vivid in my mind I wonder if it was all just a figment of my imagination A trick of the mind But then I see the scars on my hands And I feel that it was real And that you shared this experience with me Do you remember the portal that we spoke of The one that led to the realm beyond I know that all of this must sound like the ravings of a madman But I implore you, Benedict Do not dismiss it out of hand We have seen things that others would call impossible And I truly believe that there is more to this world Than we can ever hope to understand And I know not what lies beyond that portal But I am willing to risk everything to find out And since we found the limbo We found the first circle of hell Then I know it sounds crazy But I cannot shake the feeling that it might lead to something truly wondrous The sky Perhaps even Heaven Heaven You want to open a portal to heaven? Indeed I feel we are close Closer than ever Keep the book for now Use it Continue on your path And I have a feeling We will meet again In the meantime I have one last piece of the puzzle to take care of Farewell Un cabronazo He's gone Did you make this? Maybe I did, maybe I didn't You're asking me cause Just making sure we're on the same side I'll be on your side till I'm not You and me, we ain't playing the same Take it or leave it He dicho que derrote al Inquisitor El rifle es algo Ah, mira, sí Mejora de balas La bala causa más daño Usa también para reventar depósito de tinta Y abrir nuevos caminos Oh Let's get to work Podemos destruir Super cachos de tinta ahora Oh, vale, tío Gracias Vale Hay algo más que pueda hacer De la bayoneta Me queda solo una cosa de la No Y no Oh, ahora podemos Conseguido Perdón Reventar depósitos de tinta O sea, que se puede ya O sea, esas cosas son para romperlas Oh, vale, 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 vale Que bien, que bien Oh, ostia, me cagaron I don't see a way to undo it But this would mean that We will perish No matter what I'm so sorry, my dear All that effort All of it was for nothing then? No, not for nothing I, I know I know this is not what you want to hear right now But there is still something worth fighting for As you know Demons interest me And I sense there is still Momento Perdón I feel one worth saving A young one A pure one It was brought here Born out of one of the most terrible of emotions False hope It's here somewhere I can see it taking shelter in the house Fearing for its life Yes I felt something But its true nature eluded my comprehension Wait That's why you stayed Were you even in need of saving? Yes And no Fate Has brought you to me Bullshit First Thomas used me And now you're trying to use me too Yes I need you I observed this inquisitor Thomas When he was here I think He wants to be the first to make contact with the pure being I don't know But he is not to be trusted No He is not Then I need you even more Please My dear I know your life is sleeping through your fingers But you cannot do anything to remedy it There is however a life you can save It's spawned from your father's feelings In a twisted way It could be considered kin I don't know What could we do? Whenever I try to concentrate on it I am drowned In the remnants of feelings in this house And the deaths of its inhabitants It might be wise to retrace their steps To find their ends I have no future Whether with you by my side or not We are doomed O sea que te vas a morir Simplemente por tener al demonio pegado We are doomed But we are doomed Together Benedict Yeah Let's go One last case Tenia que decirlo No se cuanta tinta tengo Doscientos Ma'am No, te voy a ponerme el escudo la verdad Porque es que estas cosas Me las voy a poner Porque da igual Ese es el que cuesta setenta This one Good choice, my dear Don't keep me waiting Vale Entonces No, lo voy a usar eso en mi vida Ahora Tenemos que ir a destruir Los muros de tinta Ahí hay uno Ese es como un atajo Precisamente este Da un poco de igual Aquí hay Aquí hay muchos Ahí hay uno Ahí hay otro Ahí hay otro Vamos a quitar el de arriba Que el de arriba es una zona cerrada A ver es que Que objetitos secundarios podemos encontrar Aún me queda algún coleccionable más El ser puro Toda la esperanza está perdida El ritual Cómo usarlo El ser puro El ser puro es un Es dios, ¿no? Entiendo que es A esto mete Ah, mira Tenemos como una bala Especial ¿Dónde sale ese? Joder De verdad, tío Un cariño Esto es para mejorar La Esto mejoraba La bayoneta Es como siempre La orden de mí ha existido siempre Con sus extraños rituales Todo el oro y todo el vino La sangre y los avistios De cascaza de brujas Probablemente hicieron Más bien que mal Pero si pretenden ser Un defensor de la justicia Si traes demasiadas miradas Su conflicto En el primer círculo No hizo más que emplear las cosas Para muchos se ha convertido En los villanos Es un sinónimo de problemas En aldos de malas noticias Esto era un objeto Para Para la bayoneta Vamos, claro Qué oscuridad Es una oscuridad de linterna Esa de ahí Parece, ¿no? Parece como una entradita O algo, ¿no? Sí, ¿verdad? Tiene toda la putísima pinta Pero no hemos visto nada ¿Ves? Sí que es O no Lo he abierto O es como un efecto De tal Pero en realidad No abre Yo en realidad No abre nada Es un efecto de De tal Pero esto no ha abierto nada Aquí tampoco Porque no hay No hay O sea, tiene que haber un camino Al otro lado Vale, vamos a ir ahí Ah, vale Esta línea Llevaba a la zona Esta línea Llevaba a la zona cerrada O sea, que se van por ahí Llevaba a una zona Que era que había Como una pasarela Sí, elimina Pero no siempre hay nada Al otro lado O sea, elimina Aunque no haya nada Elimina la tinta Aunque no haya nada Como aquí, por ejemplo No hay nada Pero aún así La elimina Otro ajedrez Hay que hacer jaque mate Aquí tenemos el caballo La dama Que yo no tengo el rey Ah, bueno Ese será el rey Si hago así Si hago así Me puede comer la torre, ¿no? Claro Si me come la torre Se entiende que Esta es Esta es una reina, ¿no? Si la muevo Ah, no Es el rey Vale, este es el rey Realmente ¿Con qué le puedo hacer jaque? Los peones no pueden Los peones no pueden El rey está ahí atrapado Puedo hacerle Vale, creo que lo tengo Si hago así Y le hago jaque Solo se puede mover Una a la derecha No Pues no Les maten una No hay ningún sitio Donde pueda poner el caballo Esto Ah, espera Hay un alfil aquí Ah, vale Con el alfil No, claro Pero si el alfil Lo pongo Haciéndole jaque Se cubre Se cubre Porque la torre No le está No me deja elegir El alfil Ni siquiera Solo puedo La torre El rey O el caballo Y si me Ah, es que Él tiene la dama También ahí No lo veo Si yo muevo esto Aquí me la come ¿No? Porque lo de allá Lo de allá Es un alfil Eso es un alfil Él tiene el rey Ahí fuera Si yo le hago jaque Es que el rey No tiene sentido moverlo Creo yo Y el caballo Tampoco puede ir a A ver ¿Qué opciones tengo? El caballo Es que me da igual Donde vaya Porque No va a amenazar Nada El caballo Si va ahí En medio Se lo comen Si va ahí abajo No hace nada Y abajo tampoco Si va ahí Si come el peón No hace nada El caballo No O sea Lo movería ahí Pero no sé Tampoco Aquí no hace nada O sea Amenaza su torre Pero me lo come con la dama Y me hace jaque a mí No tiene ningún sentido Yo creo que el caballo No es El rey El rey se puede venir aquí Pero eso no hace nada Me hace perder un turno Eso está Solo queda la torre Como algo lógico Pero para hacerle jaque Es O aquí Lo cual me Lo cual ya hemos visto Que no Porque le permite huir Supongo Pero aquí me la come Y ya está Ah vale Son varios movimientos A ver A ver Lo está haciendo H1 Ah No lo he visto Son tres movimientos Que guay H1 H8 Vale Son varios movimientos H1 H8 Es el primero A ver si consigo sacar Los otros dos H1 Que es este H8 Arriba del todo Eso puedo Ah Puedo mover el alfil Vale Si meto el alfil ahí Le hago jaque No me lo puede comer Ah vale Vale No claro Ya es el mate Uy Uy No responde el mando Vale Que coño Pero si que está Encendido Un momento Lo acabo de apagar ¿Eh? No Pues no sé Vale Esto es Esto es Esto All right Tenemos otra pieza El ajedrez Me falta otra Creo Uh Hay algo más ahí Oh El último A ver si puedo sacar La La solución Sin mirar Vale Que tenemos El rey este Arriba Tenemos el alfil Otra vez apuntando Para allá Si parece un poco final De nuevo final Hay que evitar Que se coman Hay que evitar Que se coman El caballo Ahora mismo El caballo Está súper amenazado El caballo No lo puedo mover O a no ser Que me coma Su peón Pero si muevo El peón Dos El no tiene O sea El no tiene Por qué comerme El caballo Y si me cuyo El peón Realmente También le estoy Liberando un poco Donde quiera Se baja Allá abajo Y ya me Puto jode Si yo El caballo No lo puedo mover Ah Si Si que puedo Puedo hacerle Jaque Si me muevo Aquí Le hago jaque A ver What A ver El rey blanco Frente al rey negro Y la torre Se pondrá En medio Cristo Vale Vale Para la torre En medio Ahora Ahora no se pueden Mover las blancas No se pueden Mover las negras Hay que hacerle Si le hago jaque Aún le quedará Un movimiento Vamos ahí A ver cuánta vida Ya me queda Me voy a mover Con la tontería ¿Sabes? El primer Momento Está claro Torre Aquí Y ahora podemos Mover la torre El caballo O el alfil Supongo Vale Ah Pero puedo Poner la torre Aquí En cuyo caso No puede moverse En ningún lado Vale Supongo Ya tenemos Todas las piezas De completar El ajedrez Supongo No lo sé No lo sé Debes Debes Es por aquí, ¿eh? Pero yo estoy haciendo aquí el parité Mira, también hay aquí una entrada Vamos a apañar el ajedrez, a ver Mira, también hay aquí ¿Dónde? Verás mi querido hijo El mundo es un lugar duro Y no basta con ser mediocre En múltiples campos Tienes que sobresalir Necesitas estar centrado Y ser constante si quieres tener éxito Por lo que es hora de que salgas de casa Sé que esto te parecerá duro Lo hago por tu propio bien Sé que estás aquí conmigo Si te quedas aquí conmigo Me temo que no aprenderás nada Y nunca llegarás a ser la persona Que estás destinada a ser El día que tu padre nos dejó Juro que te creería Para ser un hombre mucho mejor De lo que fue él Y tengo la intención De mantener mi promesa Recuerda, si pones todo tu empeño Se acudirá a los cimientos Del mundo entero Con amor y preocupación Tu madre Pues quiera Qué curioso Tengo No sé cuánto me queda Voy a ir a entregarle la Entregarle la historia esta A mejorarme la bayoneta Ah, podemos hablar contigo No Es que la radio, tío No sé para qué vale Todavía No lo hemos usado Pensé que sería un puzzle Pero no parece En realidad ¿Ves? Este es el Kali Balas perforantes Y para la bayoneta No tenemos lo último Lo tienes como de sobra, ¿no? De puntos dorados De estos Vale, vamos a ver Aquí si le pego un tiro Se abrirá Y podré meterme ahí No lo sé Sigo alucinando con esto No sé lo que es Ese hexágono Podemos ir por aquí Hasta abajo Voy a ver qué hay Qué hay en esa entrada Vaya que por fin Lo puedo hacer todo Aquí también Sí Básicamente lo elimina todo Traes a parar el mando Pero no sé No sé No pararse de Como se para de normal Pararse de A las malas Fíjate que pensaba Que esto me daría tinta Lo que cuando los fuera destruyendo Los caminos estos Me darían tinta Pero no, no hay No hay Ah, vale, que guay, eh Verdad, son perforantes Vale, ¿dónde está el número? Tiene que haber un número Cerca Presumiblemente a la vista Hostia, no soy capaz de verlo, eh Realmente estas cosas tienen un... Hay un número en algún lugar de la sala Luz amarilla Uno, dos, tres Cuatro Cinco Vale, dos, cinco Dos, cinco, seis Dos, cinco, seis Ahora solo dos Sí, dos, cinco, seis Uh, ¿va a ser eso? Ya verás Guapísimo si es eso, eh Cuatro, cinco Seis No es Ay, no me jodas Joder, tiene toda la pinta, ¿no? ¿Y si es así? No, tiene toda la pinta, ¿no? Dos, cinco, seis Porque este es el dos, ¿no? Sí Está, está bien así A no ser que sea Dos Cinco Dos, cinco, seis Y aquí un cero Pero vamos, no creo ¿Me ocurriría que es eso? A ver, un momento Lo voy a buscar, eh ¿Me ocurriría que es eso? Un momento Un momento Un momento Joder, no sé Esto es algo muy concreto, ¿no? Y tampoco nos lo han explicado Entonces, a ver Eh, si pongo Ink A ver No, es que solo Solo te habla sobre Solo te habla sobre enemigos Para conseguir tinta Es que no lo encuentro, tío No tengo ni idea No tengo ni idea Pero parece que es eso, ¿no? Quiero decir Porque si no iba a brillar La historia esa No sé No, no tengo ni idea Pero vamos Interact Interactive Purple Light A ver si esto es algo Es que no Es que es como muy concreto Y este juego es muy indie, ¿no? Entonces tampoco Tampoco va a tener aquí Una fanbase Súper establecida Y dedicada Entonces, no sé Pues nada Vamos a seguir Y ya está Yo estoy convencido Que es eso Pero no lo estoy O no lo estoy viendo bien O no lo he visto bien Pero vamos Tampoco está Es que por un poco de tinta Es que me la suda Tampoco está aquí media hora Me gustaría resolverlo Por supuesto Pero Por ahí Por aquí directamente También Tampoco estoy mal O es verdad Estos están aquí Esto era así Estos están ya muertos Uy, es verdad Oye, hijo O sea, hijo de la grandísima puta Estoy spawneando No me puedes atacar Mientras spawneo O sea, eso es ser Hay que ser malnacido, tío Para atacarme En el frame De aparecer Hostia, el golem Hey there, buddy You've crawled a long way You must be tired Duh, yad Where's Papa? Papa? Your dad Our dad He's sleeping Resting You should rest, too I'm gonna Shit I have no clue What I'm gonna do Sleep 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 Toma Me fija de la historia Del golem Pensaba que había terminado ya Pero no Parece que hacía fácil Hacía falta darle la sangre Pues está escondido Bajo el ajedrez No, entiendo Vas a seguir Antes de volver Total Ah, bueno Esto está aquí Volvemos Y vemos el Vamos al armero A ver qué A ver qué dice Del golem O sea, ahora mismo Esta cosa está viva Aquí en el En el sitio En plan Aquí Está viva Ahí En el mundo real No es verdad A ver A ver, debería, ¿no? Porque No es nada No es No, no 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 Yo, voy a esconder algunas de tus notas de abuelas, tal vez que voy a encontrar algo, y aquí, tomelo, está en la casa. Sé que es difícil de crecer. Te encontraste la consciencia de un golem viviente en tu abuelas de abuelas. No, he visto cosas crazy. Tienes que transportarlo de algún modo a nuestro mundo. No entiendo. ¿Pero entonces lo he terminado o no lo he terminado? No, no sé si lo he terminado o no. ¿Me sigue saliendo como misión? Es que lo de las misiones estas es tan raro. Encuentra todas las notas de tu padre. No le escuchas todas las notas de la que encuentra más campamentos, derrota al inquisidor. Pues el golem ya parece que no... que nada hay. ¿Qué me queda por hacer? Seguir bajando por ahí. Parece que en la de padre no queda nada. Y aquí tarot, que no tenemos. Voy a ir por ahí. Me quedé por aquí. No seguí moviéndome. Hay un pequeño delay. Coño, está cerrado. Vale, hay un delay. Bastante marcado. Vamos, un momento que apague el mando y luego lanzo a hacer. ¿Qué haces, tío? Esto... Dije, no, por mi cumpleaños me compro otro. No me compro otro. Vale, ya está. Más o menos. Parece que... Responde. Voy a dejar de jugar, pero voy a seguir grabando inmediatamente. ¡Hasta luego! Aquí va el episodio. Más o menos. Gracias.